Mi nombre es Jacob Acosta y nuevamente vamos a hacer caricaturas para los niños y las niñas que se aburren en esta pandemia. Primeramente, con su lápiz, vamos a hacer unos cuadritos o utilicen un cuaderno de cuadrícula grande, de esos que ya dejaron de utilizar el año pasado, pero que pues siguen siendo útiles. Miren ustedes, así están sus cuadritos y les sirve de guía para continuar los dibujos. En esta ocasión vamos a dibujar otra vez con bolitas y cuadritos, primero aquí una bolita, después aquí un cuadrito, después aquí otro cuadrito, después vamos a hacer aquí un cuadrito más y vamos a sacar aquí una patita para acá y una patita para acá, una patita para acá y otra patita para acá. Ahora, ustedes van a adivinar de qué estamos hablando cuando decimos que este es un camello. Acuérdense que existen dos animalitos muy parecidos, los que tienen dos jorobas, que son los camellos, y los que tienen una joroba, que son los dromedarios. En este caso, nuestro camello viaja cerca de las pirámides. Entonces, aquí ponemos una y aquí ponemos otra. Y posteriormente, le vamos a dar un poquito de color. Vamos a dibujarle su trompita con este tono. En casita, ustedes saben que me pueden dar más ideas escribiendo a mi correo electrónico, que es jacobo.acosta.gmail.com Recuerden hacer esto con sus lápices de colores. Vamos a darle forma y color y sombras, y luces a nuestro camellito. Recuérdense, un camellito vive en el desierto. Tiene la capacidad de adaptarse a muchos ambientes. Es muy, muy resistente a la sed. Él se aguanta. Él sabe cuándo va a poder tomar agua. Pues aquí está nuestro camello. Muchas gracias.